Apariciones de Jesús Los príncipes de los sacerdotes, al enterarse por los soldados de lo que había ocurrido, les ofrecieron dinero para que no dijeran lo sucedido durante la guardia. Decida a todos. Les indicaron. Que mientras vosotros dormíais, vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo de Jesús. Al anochecer del primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos. Habían cerrado las puertas de la casa donde se hallaban, por miedo a que los detuvieran. Entonces, se apareció Jesús y les dijo. La paz sea con vosotros. ¿Eres tu maestro? Se asustaron ellos de momento. Soy yo. Les respondió. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Aquellos a quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonareis, les serán retenidos. Y desapareció. Tomás, que aquella noche no estaba con ellos, dudó de que fuera cierto lo que le contaban sus compañeros. Si no veo sus manos y toco su costado, no creeré. Se apareció de nuevo otro día Jesús entre ellos y dijo a Tomás. Mira mis manos y toca mi costado. ¿Crees ahora? ¡Señor mío! ¡Dios mío! Exclamó Tomás, poniéndose de rodillas en señal de adoración. Porque me has visto, has creído. Dijo Jesús. Dichosos aquellos que sin ver, creen. Y para demostrarles que realmente había resucitado, se sentó con ellos a la mesa, diciéndoles. ¿Tenéis algo de comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado. Y tomándolo, comió en su presencia. ¿Tenéis algo de comer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!